Es muy importante ser sexy y te voy a explicar por qué. Los principales síntomas de la crisis de relaciones amorosas son los siguientes. Baja tasa de matrimonios, las personas se casan muy tarde cuando ya están muy viejos, una baja tasa de natalidad, las personas cuestionan si tener hijos es realmente algo bueno o no. Un odio abierto hacia las mujeres por parte de los hombres, un desprecio abierto hacia los hombres por parte de las mujeres en la cultura en general. Las personas ganan mucho dinero vendiendo consejos sobre relaciones y una cultura donde se considera realista no creer en el amor verdadero. Todo esto se resuelve dejando la obsesión que tenemos por nosotros mismos. Ese narcisismo exagerado está destruyendo las relaciones. Queremos a toda hora una persona que nos alabe y si no lo hace, no es valioso. La sexualidad no se trata solamente de la apariencia física, se trata de poder estar presente en el momento y dejar de pensar en uno mismo. Las personas más encantadoras no siempre están pensando en sí mismas. Las personas neuróticas sí lo hacen, tanto hombres como las mujeres, en su aislamiento y falta de socialización han saboteado su atractivo sexual y están abordando el problema de manera equivocada. Los jóvenes ahora están confundidos acerca de su género porque están gastando tiempo pensando en eso. ¿Alguna vez tus ancestros han gastado energía preguntándose esa pregunta tan absurda como ¿soy realmente un niño o soy realmente una niña? Los hombres jóvenes piensan demasiado en cómo deberían coquetear con una mujer y por eso solicitan la ayuda de gurús para que los orienten. Pasan más tiempo calculando cómo acercarse a una mujer en lugar de simplemente acercársele y ser genial, hacerla reír, hacerla reír, decirle lo bonita que es y luego invitarla a tomar un helado. Las mujeres pasan tiempo tratando de construir una apariencia femenina a través de cosméticos y cirugías, no muy diferentes a las mujeres trans. Incluso las mujeres que abandonan el feminismo compran guías sobre cómo ser más femeninas sin comprender completamente que necesitan pensar menos, no más. Relájense. Dejen la obsesión con ustedes mismos. Enfóquense en el otro. Eso es ser sexy. Yo creo que sinceramente eso me ha servido a mí para levantar viejas, marica. Te lo digo honestamente. Porque obviamente hay gente más guapa que yo. Hay gente con más plata que yo. Hay gente con más carisma incluso. Pero si uno combina esas tres cosas en una sola persona, yo creo que ahí puedo competir. Y aparte, siempre me interesa mucho escuchar a la persona. Entonces yo siento que ese ha sido como mi punto mágico estos últimos días levantando viejas, por ejemplo. La verdad, honestamente lo digo, es muy importante eso. Yo creo que la gente lo ve a uno sexy. Si es por eso, porque en un mundo donde todo el mundo necesita atención, donde todo el mundo la busca aparte, si tú haces que una persona se sienta escuchada, es como si fueras el amor de su vida. Porque a nadie le importa el otro. Y yo siento que eso se ve ahora más que nunca. O sea, a nadie le importa el otro. Y eso también está por las redes sociales, marica. Tú en redes sociales siempre tienes que poner una historia, algo que demuestre que la estás pasando bien, que tú eres más importante que los demás. Y probablemente sea así. Y es verdad, uno es más importante que los demás. Pero uno tiene que aportar también a los demás. ¿Y cómo aporta uno? A veces tú puedes que no tengas plata. A veces tú puedes que tengas problemas. Pero si tú sabes dar tu atención, no regalar tu atención, sino darla bien. Por ejemplo, cuando una persona lo requiera. Yo he visto, por ejemplo, en Instagram, marica. Hablando aquí en serio. En Instagram y en general, en la vida de los demás. Además, la gente da mucha atención muy fácilmente. Si tú siempre le das like a todas las viejas, por ejemplo. ¿Qué sentido tiene tu like? O sea, es un like más. Las viejas y cualquier persona va a darse cuenta como que, hey, tú le das like a todo el mundo. O sea, un like tuyo no significa nada. Pierde valor. Pero cuando tú prestas atención sensatamente a cosas importantes. Y no todo el tiempo. Tu atención importa. Y haces sentir a los demás como importantes para ti. Y yo creo que esa es la clave, la verdad. La clave para enamorar a una mujer es darle la atención. Pero no todo el tiempo, obviamente. Pero cuando ella lo requiera. Y tú tienes que saber. Y algo muy puntual y muy preciso. Y lo mismo al revés. Si una mujer quiere conquistar a un hombre, yo creo que lo mejor que puede hacer es prestarle atención a lo que dice. O a lo que hace. A cosas muy puntuales. Yo creo que a uno no se le olvida. Incluso, por ejemplo, a un hombre. Cuando le dicen. Me gusta tu chaqueta. Yo creo que todos los hombres. O tu camisa, lo que sea. Nunca olvidamos quién nos dijo eso. Porque es tan raro que nos digan algo así. Entonces. Eso al final se reduce a marica. Lo importante es ser sexy. Punto. Eso es ser sexy. Ser sexy no es solamente verse uno bien. Sino. Aprender a escuchar al otro. Darle la atención al otro. Cuando lo requiere. Eso es ser sexy. Y cualquier persona lo puede comprobar. Es el mejor consejo que te pueden dar. Para estar con mujeres. El primer consejo es. Las mujeres quieren divertirse. Si tú quieres tener muchas mujeres. Tienes que darles diversión. Y el segundo es. Darles atención. Tienes que darles atención.